Hola a todos, miren, miren, no sé qué había pasado con esta plantita, esta es la primera, la primera, la primera, que yo lo planté acá, la primera, pero qué sucede, que no crece, miren cómo se ha quedado, miren, 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 entonces, bueno, allá ven la otra, miren la ícara, miren cómo está, esa tiene menos tiempo que esta, esa de ahí, esa china, pero esta de acá tiene tiempo, es la más antigua que todita, fue la primera, pero resulta que no sé qué es lo que le está pasando, y bueno, pues, voy a darle, como dice, una segunda oportunidad, voy a ver qué es, porque yo lo pasé con su tierra de, su tierra roja, miren, no sé si esa tierra, ahí está bien, está linda la tierra roja, está linda, acá, miren, sí, 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 acá, la tierra roja, esta tierra, esa tierra, miren, y esta tierra está dura, te dan cuenta, miren, no sé si es que esta tierra roja, es buena tierra, pero no sé por qué acá, creo que no, la han durado, miren, sí, ¿me entiendes?, entonces, no crece esta tierra, no crece, y lo que voy a hacer es, pues, voy a quitar de la tierra roja, voy a tener que, a la de Dios, como dice, voy a tener que sacarla, esta, nuevamente, porque yo lo pasé con su tierra roja, pero la tierra roja no le deja crecer, la tiene muy apretada, porque no tiene tierra orquillosa, esta de la tierra roja, es buena la tierra roja, pero no se que ha pasado acá, la plantita esta bien como ustedes lo ven, ahí esta la plantita, pero no hay crecimiento de las raíces, no veo que esta chiquitita, si esta ahí, ahí lo ven, pero no crece más, ahí se ha quedado y tiene más de, esta es la primerita de perititas que yo le pasé, estaba bonita, grandecita, todo preciosa, pero pues ahora he decidido, ya le he esperado mucho tiempo para que, para ver si se, se desarrolla, entonces, quiero ver que le esta pasando, mira, pues creo que es la tierra roja, mira, yo la pasé con todo el macetero, lo puse todo el macetero, con la tierra, la tierra roja es buena, pero parece que tiene que ser dura, no, 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 están viendo, no, entonces, creo que eso es el problema, que no le esta dejando avanzar, no le deja crecer, creo, la verdad no le se que esta pasando, pero voy a investigarla ahorita, acá esta, acá esta, vamos, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a checar, a ver, que esta pasando, por qué, a ver, ya esta, ahí, a ver, porque yaesta, la webcam, miramos, si, mira, pero que va a tardar, mira, a ver, miramos, mira, te saco todo, o ahí no lo llena los lleva, lo llenamos, no, lo llenamos, pásalo ahí, y pon otro, para que vaya a ver si en otro lado, empieza a crecer, La tierra roja creo que es la tierra roja la que lo ha generado, si, si, pero hay que sacar la tierra roja, y dejarla acá en su mismo sitio, pero hay que sacar la tierra roja porque esa creo que es como es arcillo, tierra arcillosa, a mí me toca hacer tierra arcillosa todo, no, no? No, no? Esa es la certera que sacamos, no? Esa es la certera, verdad? Si Entonces pues no la deja crecer, miren, ya no te preocupes porque todas están creciendo menos esta, entonces está muy bien esta pequeñita Ahí está, ya creo que voy a llegar a la raíz, a la esquina Te voy a dejar un poquito, creo Está luchando, está tardando, la verdad que está tardando mucho, porque esta ya debería estar como las, como las otras que son ya grandes Pero creo que el retraso es esta tierra que está muy dura, muy dura, pero eso es lo que yo pienso A ver, se los voy a, ahora que lo saque esto, después se los voy a mostrar, si tengo otras para ponerlas, pero no solo dejo esta acá en su misma, no? La ingeniería, vamos a ver, no? Le estoy lleno para dentro, no? Tengo que irlo de agua, o lo saco todo A ver, trata de todo y limpiarlo, y con el tígado, no? Voy a quitar la tierra roja, la tierra roja, esa es la que no le está ayudando era tierra roja, es que como lo pasaba con su mazotero, porque estaba en tierra roja ya entonces eso es lo que creo que no le ha ayudado vamos a sacar esta tierra roja si es buena la tierra roja pero no se por qué acá no le ha ayudado a esta naranjita esta chila como ustedes ven tiene más que más que las otras está más tiempo ahí está también lo ven pero tiene más tiempo que las otras ya ya tiene más tiempo pero creo que por eso no estaba creciendo por la tienes que hacer por la tierra roja creo que la tierra roja le estaba haciendo daño voy a cambiarle no cambiarle voy a sacar la tierra roja que pues no le ha estado dejando desarrollar su raíz porque esta es la más antigua porque esta es la más antigua que todas es la primera y todas ya están grandes todas ya están muy bonitas ya crecieron todas pero esta no pero creo que es por eso justamente porque no la tierra roja no le ha estado ayudando pero aunque sí ayudan los otros maceteros sí pero no sé por qué acá lo cambiamos lo pusimos con toda la tierra porque dijimos bueno pues va a crecer no pero resulta que no 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 ha desarrollado como queríamos desarrollar lo pusimos ya que te sirva roja todo cantos de la gaja le pusimos sí no 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 o esto se sirva roja no 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 las tierras rojas. Pero que raro, porque se mezclan dos tierras y no sirve. ¿Cómo es? A ver, explícanos. Bueno, los que saben, explícanos porque no lo entiendo. Porque la tierra roja, allá se está dando los tomates, todo. Pero acá lo he traído. Y la verdad, que no he desarrollado la naranjita. Entonces, como quiere que crezca, decidí. Pues a ver, voy a hacerlo. Ya no me queda de otra. Puedo ponerle otra tierra y ponerle otra tierra. Ya está. Creo que ya, ¿no? A ver, un poco más alto lo ponen en la coa. En la coa. Es que se me ha hecho aquí. En la coa. Lo vamos a quitar. A ver. Tanto tierras rojas. ¿Qué es lo que está pasando? Pasamos de... Del macetero. ¿Pero el macetero tenía el tapio de abajo? No me acuerdo. Es tierras rojas. ¿Qué tal? No me acuerdo. No. No. Se ve lo que yo me acuerdo. Era un poquito nada más, pero no sé. ¿No es que acá sea tierra roja? No. No era. Tierra roja. No, ya. No creo. No sé. No, no es. Es tierra roja, sí. Saca esto. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Raíces. Saca el saco. Mira. Este estuvo en el bote, creo, ¿no? Este estuvo en el bote. Con todo el bote de la cocina. Me imagino. ¿No? Porque sí. No, lo refiero a que... Estuvo en el bote, ¿no? Saca esto todo. ¿Cuál? A la cocina. No, lo refiero a la cocina. A la cocina. No, mira. No, no, no sé. Digo, ¿qué es esto? Lo refiero a la cocina. No. ¡No! Y la cocina. No. No, no, lo refiero a la cocina. Hay bastantes llevas orejas, ¿será que todo es masajero grande lo pusimos? Yo creo que ahí ya, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Un poquito más. Saca eso, esa, esa, esa. No pida. Ahí, 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 esa. Y ya lo que es, ya está. Con esa y ahí. Creo que ya. Sí, le salen dos orejas. ¿Eh? Vamos a tener que salir del lugar, creo. No está bien. Este parece suficiente. Ya, muy hondo, ya está. Qué raro. Bien. Pues ahora vamos a hacer el experimento. Vamos a echarle, pues otras tierras, ¿no? Mira, mira, mira. Otras tierras, otras cajas. Otro todo. No sé, no sé, no sé qué haya pasado, pero bueno. Pues. Ahora. Se queda rápido. Pues vamos a, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Ahí, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, vamos a ver como es que sigue, ya le diré. Y si no, pues ya si con esto no se recupera, bueno, pues ya pondremos otra planta, porque ya con esto estamos tratando de salvarla para que pueda crecer, ¿no? Pero si ya veamos que no crece, pues ya cambiaremos la plantita. O bueno, ya se verá que se hace. Pero eso es lo que les quería mostrar, pues que no crecía por qué. A ver, si es que esta tierra roja, pues ya la cambié. Ya, ya la cambiamos. A ver, a ver acá qué pasa, qué pasa. Ahí está. Bueno, acá lo voy a dejar así, ¿no? Ya está. Continuando con esto de ver qué es lo que pasó, por qué no crecía esta plantita, pues ya le quitamos toda la tierra, la tierra roja, que creo que eso estaba dificultando a que crezca este cítrico. Y bueno, pues ahora sí ya lo tenemos listo, ya está bonito, miren, ahí vamos a ver qué pasa. Ya les estaremos mostrando más adelante. Y esto es... Esto es el canal de la reina del universo, Zap, Zap en Corea. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Cuando ya nos trae, cuando ya esté, a ver si qué resultado tuvo. ¿Se seca o continúa? Bueno, pues en el próximo video, chicos, hasta la próxima.